Hermana y hermano, y familia en general, de mi país y el mundo, siento un dolor profundo que ya me ha hecho llorar. ¿Por qué amar al dinero, si al morir, aquí lo vamos a dejar? Nada te llevarás, hermana, nada te llevarás, hermano, mejor mochate la mano, que comerán los gusanos. Me río del que no come por aumentar su riqueza, si aunque tenga grandeza su vida tendrá final. Hay avaritos del mundo que no hacen caridad a los niños y ancianos, me duele su realidad. Ya lo dijo Cristo Dios, que es más fácil a que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un rico se salve. Gracias. Gracias.